Mucha incertidumbre a lo interno del partido revolucionario moderno, mucha incertidumbre porque ha trascendido y se ha confirmado que a las próximas horas, a más tardar el lunes, se van a dar a conocer los resultados con los cuales van a ser seleccionados los candidatos. A las diferentes posiciones electivas, tanto alcaldes, diputados, como senadores. Y existe una gran incertidumbre y un gran miedo porque el verdadero reto, el principal reto del partido revolucionario moderno es este. No era la primaria, no eran las primarias internas, no. Todos sabíamos que el presidente Abinader iba a ganar aprumadoramente. Eso todos lo sabíamos y eso nunca estuvo en discusión. Ahora bien, la selección de los candidatos a través de encuestas sí es un problema. Porque muchos no van a aceptar esos resultados ni van a estar de acuerdo. ¿Y por qué? Porque real y efectivamente el método de escogencia a través de encuestas no es un método democrático. Una encuesta no es un método definitivamente democrático para elegir candidatos en una entidad política. Las encuestas no son más que un retrato del momento que puede cambiar, puede variar, que no es definitivo. Entonces una encuesta no es un método realmente efectivo ni democrático. Ojalá que el PRM pueda salir bien de este proceso. Ojalá, ojalá, porque hay mucha tensión en todo el país a lo interno de esa entidad política. Ya solamente faltan horas para dar a conocer quiénes serán los elegidos, amigas y amigos.